Una vida sin conflictos. Capítulo barra 14. Proteger barra la barra unción. Varios barra años barra atrás, barra sentí barra que barra Dios barra me barra guiaba barra enseñar barra sobre barra el barra tema barra de barra la barra paz pase barra un barra día barra entero sentada en el medio de mi cama estudiando. Sentía como si estuviera buscando algo relacionado con el tema de la paz, pero no sabía lo que era. Examiné las escrituras, esperando que la barra luz de revelación viniera a mí, y me encontré con este pasaje. Después de esto, el señor escogió a barra a otros 72 para enviarlo de dos en dos delante de él a todo pueblo y lugar a donde él pensaba ir. Es abundante la cosecha les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al barra señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes. Miren que los envío como barra corderos en medio de lobos. No lleguen monedero ni bolsa ni sandalias. Ni se detengan a saludar a barra nadie por el camino cuando entren en una casa, digan primero. Pasa esta casa si hay allí alguien digno de paz, posará de ella. Y si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa, y comanidad de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa Lucas 10, 1, 7. Barra mientras leía, di algo que nunca había visto antes en estos versículos. Sentí que el señor me estaba mostrando que paz y poder van juntos. Cuando Jesús envió a los discípulos a sanar a los barra enfermos y proclamaran el reino de Dios, les dijo que buscaran un lugar lleno de paz donde residir y barra que permanecieran allí. Les dijo que necesitaban una base de operaciones que fuera pacífica. Sentí que el Espíritu Santo me estaba diciendo, Jódice, si quieres tener un ministerio poderoso que barra ayuda a multitudes, busca la paz y permanece en ella. En ese tiempo, yo no tenía mucha paz que digamos. Seguía teniendo mucha confusión interior, y barra esto seguía causando muchos trastornos en mis relaciones con los demás. Todavía no había barra aprendido la importancia de vivir libre de contiendas. El Espíritu me mostró que así como él les barra había dicho a los discípulos que buscaran un lugar donde hubiera paz y hicieran de esa su base de barra operaciones, yo debía hacer su casa su base de operaciones y quería que la casa donde él trabajaba fuera pacífica y yo quería ministrar bajo una fuerte unción, y había estado orando regularmente al respecto. Dios barra estaba contestando mi oración y mostrándome que era necesario que hiciera para permitir que la barra unción fluyera. Porque la paz y el poder van juntos. La unción de Dios siempre habita en el creyente. El apóstol Juan escribió en su epístola. Todos barra a ustedes, en cambio, han recibido unción del santo, de manera que conocen la verdad en cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron permanece en ustedes, y no necesitan que barra a nadie les enseñe. Esa unción es auténtica no es falsa y les enseña todas las cosas. Permanezcan en él, tal y como él les enseñó primero al Juan 2, 20, 27. Barra aunque los creyentes siempre tienen la unción, la manifestación de la unción es vital para una barra vida y un ministerio poderosos. Como hemos visto, el conflicto indudablemente dificulta el fluir del barra poder de Dios. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la barra redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como barra Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4, 30, 32. Barra el conflicto y tristeza el Espíritu Santo, y nos separará del poder y la unción del Espíritu. En cambio, el poder de la paz nos ata al Espíritu Santo, como vemos en Efesios 4, 3. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Barra podríamos decir que la paz y el poder viven juntos. Están casados. Se apoyan el uno al otro. El poder de la unción. La unción del Espíritu Santo es una de las cosas más importantes de mi vida y ministerio. Me conduce a la presencia y el poder de Dios. La unción se manifiesta en la capacidad, la autoridad y la barra fuerza. La unción me ministra vida. Cuando la unción fluye, me siento físicamente viva y fuerte como también mentalmente alerta. Cuando vivimos en paz y armonía, desatamos la unción de Dios para algo más que un ministerio. Creo que hay una unción para todo lo que fuimos llamados a hacer, no solamente para las barra cosas espirituales. Podemos estar ungidos para limpiar la casa, para lavar la ropa, para llevar adelante un hogar, un negocio o para ser un estudiante. La presencia de Dios hace que todo sea más barra fácil y placentero. La gente se ríe cuando digo esto, pero hay una unción que viene sobre mí cuando voy de compras. Si está allí, el viaje resulta muy fructífero y placentero. Si no, no encuentro nada de lo que estaba buscando. No puedo decidir qué comprar. Aunque encuentre algo que me gusta, no tengo un barra real deseo de comprarlo. En momentos como esos, digo, si compro algo hoy, tendría que saltar barra del estante y vestirme. Creo que hay una unción para ir a su lugar de trabajo y disfrutar de estar allí. ¿Para qué otra clase de cosas podemos esperar tener unción? Creo que una mujer puede ir a la barra tienda de comestibles y ser ungida por Dios para hacer las compras para sus familias y ejercita la fe barra para soltar la unción. Si se siente molesta con la tienda de comestibles porque no tiene algunas barra cosas que ella necesita, la unción dejará de fluir en su trayecto hasta que vuelva a un estado de paz barra y el conflicto desaparezca. Creo que podemos disfrutar de un descanso ungido cuando nos vamos a la cama por la noche. Sin embargo, si una persona se acuesta y piensa en una situación llena de conflictos, es probable barra que ella no duerma bien por tener los sueños con inquietos o por dar vueltas en la cama toda barra la noche. Creo que hay una unción para ir a su lugar de trabajo y disfrutar de estar allí. La unción también barra lo ayudará a hacer su trabajo con facilidad. Una vez más, si tiene conflictos con su jefe u otros barra empelados, la unción quedará bloqueada. Ya sea que el conflicto sea declarado o escondido en su barra corazón, el efecto es el mismo por lo tanto, mantenga alejado el conflicto para poder vivir por la unción. Dios se lo ha dado para barra ayudarlo en todo cuanto hace. Hay cosas que no se logran con fuerza ni poder, sino por su espíritu. Ve a Zacarías 4, 6. Manténgase tranquilo y en calma. Sea rápido para perdonar, lento para barra enojarse, paciente y amable. Proteja la unción en su vida, y siembre buenas semillas ayudando a barra a otros a hacer lo mismo. Al hacerlo, recogerá una cosecha en su propio tiempo de necesidad. Proteger la unción. La palabra de Dios nos enseña a velar los unos por los otros. Esto es parte del caminar en amor leemos en Hebreos 12, 14, 15. Busquen la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al barra Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. De que ninguna raíz amarga barra brote y cause dificultades y corrompa muchos. Barra podemos ayudar a nuestros seres queridos a seguir la paz manteniendo la paz, especialmente barra cuando sabemos que se encuentran bajo presión. Por ejemplo, mi familia sabe que justo antes de barra cada uno de nuestros servicios, estoy ocupada meditando en lo que Dios me ha dado para ministrar ese día. Les he pedido que se abstengan de decirme cualquier cosa que pudiera llegar a ser perturbadora justo antes de una reunión. Ellos me ayudan tratando de mantener una atmósfera de paz. Podemos ayudarnos mutuamente a evitar el conflicto siendo un poco más sensibles a las necesidades de los demás. Por ejemplo. Cuando barra un barra esposo barra llega barra a barra casa barra después barra de barra un barra día barra especialmente barra agotador barra en barra la barra oficina, barra su barra esposa puede ministrarle paz llevando a los niños a una actividad que cree una atmósfera más barra tranquila, en vez de una caótica. Cuando barra una barra esposa barra a barra estado barra limpiando barra y barra cocinando barra durante barra toda barra la barra jornada barra para barra una barra celebración donde se reúne toda la familia al día siguiente, su esposo puede ministrarle paz, llevando a los niños a algún lado por la tarde para que ella pueda tener un largo periodo de quietud. Si barra un barra niño barra a barra estado barra tomando barra exámenes barra finales barra durante barra una barra semana barra y barra esta barra bajo barra estrés, barra los barra padres pueden abstenerse de corregirlo por tener la habitación desordenada o por dejar la bicicleta en el camino de entrada hasta que el estrés de los exámenes haya terminado después de estar casada con David durante más de 29 años, puedo darme cuenta de barra cuando está cansado o cuando no se siente bien. He aprendido a ministrarle paz en esos momentos, en lugar de traerle un problema justamente entonces. Es un hombre muy tranquilo y probablemente podría manejarse bastante bien aunque le llevara el problema, pero no sirve de nada agregar peso a una carga de por sí pesada. La gracia es un favor inmerecido. Podemos hacerles un favor barra a otros y ayudarlos a proteger la unción, al no ejercer excesiva presión sobre ellos el tiempo se embarra a los que son más vulnerables al conflicto. Para mí, ese tiempo es cuando estoy a punto de ministrar para usted, quizás sea algún otro momento o circunstancia. Es importante saber cuándo es más barra probable que usted sucumba al conflicto para así poder proteger la unción y experimentar el poder barra de Dios en toda su vida. Podemos hacerles un favor a otros y ayudarlos a proteger la unción, al no ejercer excesiva presión sobre barra a ellos en tiempos en los que son más vulnerables al conflicto. Jesús tuvo múltiples oportunidades para estar en conflicto, pero, sin vacilación, rechazó cada una barra de ellas. Incluso, cuando colgaba de la cruz oro, padre, perdónalos, porque no saben lo que barra hace en Lucas 23, 34. Judás, Herodes, Bilato y los fariseos, todos le presentaron oportunidades de barra conflicto. Él convirtió cada una de ellas en una oportunidad para mostrar el carácter de su padre en lugar de contender, reaccionaba con dulzura, cortesía y paciencia con su ayuda, usted puede hacer lo mismo. Puede hacerle frente al enemigo. No tengas nada barra que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo barra del Señor no debe andar peleando. Más bien, debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no barra propenso a retarse. Segunda de Timoteo 2, 23, 24. Barra la unción de Dios está sobre usted para cualquier tarea que fuere. No la ceda por satisfacer alguna emoción carnal que lo esté empujando a actuar como lo haría el diablo en lugar de como lo agarraría Dios. No bloquee el fluir por permitir la contienda en su vida. Sea todo lo que Dios lo llamó a barra ser. Viva en paz consigo mismo, con Dios y con los demás. Capítulo 14. Resumen y reflexión. La unción del Espíritu Santo recibe en usted para investirlo de poder, fortalecerlo, iluminarlo y equiparlo para el ministerio. 1. La contienda y la amargura entristecen al Espíritu Santo. Según Efesios 4, 30, 32, ¿cuál es el antídoto escritural para la contienda? 2. Así como el conflicto repela al Espíritu, el poder de la paz liga al Espíritu con nosotros. ¿Qué barra actitudes le ayudarán para no contristar jamás al Espíritu Santo, según Efesios 4, 30, 32? 3. El Señor envió a los discípulos para que fueran y encontraran una base de operaciones que barra fuera pacífica. Lea Lucas 10, 1, 7 y explique por qué cree que el Señor le dio esta orden. 4. ¿Su base de operaciones es pacífica, ya sea su hogar, su empleo, la iglesia o su círculo de amigos? ¿Qué puede hacer usted para que su entorno sea más pacífico? 5. ¿Cómo puede ayudar a los demás para que protejan la unción de su vida? 6. ¿Qué puede hacer usted para proteger la unción de su propia vida? Amado Padre, concédeme la gracia de vivir y operar en un ambiente de paz. Muéstrame qué actitudes barra y hábitos tengo que podrían contribuir al conflicto. Probéme tus estrategias divinas para ser un pacificador donde quiera que vaya. En el nombre de Jesús, Amén. Si te gustó el audiolibro puedes contribuir para que sigamos subiendo audiolibros aportando link de la descripción. Si te gustó el canal dale me gusta y suscríbete, no cuesta nada y ayuda muchísimo. Si desea descargar el libro en la descripción encontrarás un link para descargarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!